Listo, aquí ya la ven, vamos a recibirle con mucho ánimo para el deleite de todos una de las gimnastas favoritas del público de Bilbao, Natalia García. Listo, aquí ya la ven, vamos a recibirle con mucho ánimo para el deleite de todos con mucho ánimo para el deleite de todos y no importa si no me quieres, yo soy tu ahora mismo o, ¿ya escucha? me voy a poner un beso en ti porque me voy a poner un beso en ti porque me voy a poner un beso en ti porque me voy a poner un beso en ti gracias 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 gracias